Una gran sequía, una gran hambre viene sobre Cuba, dice Dios. Una gran hambre, una gran sequía, dice el Señor, viene sobre Cuba, dice el Dermamanachana, mamamanda. Urra, catara, shanda, rabai, kia, mamda. Y viene un terremoto sobre Cuba que partirá la isla, dice Dios. Partirá la isla, este gran terremoto que viene sobre la isla de Cuba, Cuba y Haití, me dice Dios. Cuba y Haití verán un gran terremoto que partirá estas islas en dos, dice Dios. Urra, catara, ramasenda, rey, mikia, huracán, dice Dios. Vendrá huracán sobre estas dos islas, Haití, Cuba, tu paseta, bababababa, shiba, ramamanda, ribala, ramamanda. Dice Dios, porque estas islas son cunas de maldad para las naciones. Son cunas de maldad, donde se planifica la maldad para destruir a otras naciones. Y ellas se han levantado en contra de mí, dice Dios. Y yo castigaré la maldad en estas islas. Irra, camamanda, racazaba, rabai, kia, manda. Sere, be, kia, mamamanda, rabai, kia, manda. Oh, pasata, ramamanda. Se partirá la tierra, dice Dios. Se partirá Cuba. Se partirá, dice Dios. Se partirá, samakia, manda, rabai, samarabai, kia, manda. Fracturaré la tierra en Cuba, dice Dios. Porque mi ira cabará basanda, rabai, kia. Caerá sobre esta isla. Caerá sobre Cuba. Caerá sobre Haití. Son lobos feroces, dice Dios. Son lobos. Actúan como lobos feroces para atacar a las naciones, dice Dios. Pero no se acuerdan que yo soy el Dios soberano. Son da, ricá, marra, kia, na, tана, shenda, rabai, babai, babai. Chóra, bababababa. Destruiré sus ídolos. Destruiré sus imágenes. Destruiré sus inmundicias, dice Dios. Tuvros cuesta. Tienes juicios sobre La Habana. Sobre La Habana, me dice Dios. Sobre La Habana. Tienes juicios sobre La Habana. Y Dios me dice huracán, huracán Huracán, dice Dios Y mucha hambre Mucha hambre vendrá sobre esta isla Muchos tendrán que abandonar esta isla, dice Dios Veo esta isla desierta Veo esta isla desierta Veo Shandarra aquí, mamamanda Veo algo sobrenatural Que va a pasar en esta isla Que muchos van a tener que huir Para Rekama, Rekama, Mamamanda Rekama, Rekama, Mamamanda Porque mi juicio será grande sobre esta isla, dice Dios Mi juicio será grande Y mi mamamanda, Rekama, Rekama, Mamamanda Hermano, Dios me muestra Y me dice barro a Cuba Y veo la mano, una mano Como la mano de Dios que la hace así Y barra a la isla, así Pasa una mano Bendito sea la gloria de Dios Barriendo todo Barriendo todo Veo muertos sobre las aguas Veo muertos sobre las aguas Y barriendo todo Y barriendo todo Y barriendo todo Señor me dice Ahí en Cuba Se planifica la maldad Para destruir otros países Pero dice Dios Yo voy a actuar Yo voy a actuar Yo voy a actuar Dice Dios Yo voy a actuar Ramazón de Rivikia vendrá a mi actuar sobre la isla de cuba y dios me sigue diciendo se parte la isla se parte la isla se parte se parte hay un huracán que entrará sobre toda la isla de cuba veo un huracán que entra sobre toda la isla de cuba y la barre dios a través de este huracán veo los techos volar veo las casas sin techo veo un caos veo un caos sobre cuba dice el señor porque ya no soporto sus maldades dice dios no soporto sus maldades no soporto sus maldades dice dios no soporto sus maldades porque esta isla está como soboma y gomorra huracán barracá barracá vendrá un terremoto maremoto terremoto maremoto sobre cuba terremoto devastador terremoto huracán y tsunami me dice dios terremoto huracán y tsunami buracá marracá mamá porque han provocado mi nombre han provocado mi nombre han provocado mi nombre señor me sigue diciendo me sigue diciendo me sigue diciendo será barrida la isla de cuba será barrida será barrida será barrida será barrida por mi ira dice dios será barrida por mi ira será barrida por mi ira también me decía señor hermano que veía cuba a oscuras veía oscura cuba sin luz no había nada de electricidad ¡Gracias por ver el video!